Vaya, no me he resfriado en todo el invierno y me he resfriado ahora. Tengo la voz un poquito en pilla, así que si me veis un poquito raro ya sabéis. Bueno, vamos a echar el OBS para... Estoy solamente en un monitor. Vamos a echarle la pantalla número 2 que no estorbe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hablaría yo yo Fernández, yo yo 308 en Twitter, aquí en mi canal de tecnologías al marejo geek batiburrillo digital. Bueno, os comento, estoy manjaro y estoy en mi Mac Mini últimos de 2012, modelo 6.2 o 6.2. Ya sabéis que hace poco hice un vídeo, hice una reflexión de que estaba pensando en quitarle macos al Mac Mini y que quería aprovecharlo para darle esa segunda oportunidad, esa segunda vida con otro sistema operativo. Lo llevé a cabo, que no sé por qué no he puesto mi blog, tengo que ponerlo, se me ha olvidado. Llevé a cabo una instalación de Ubuntu. Vamos a ver, por aquí se está, aquí está, que no sé por qué, repito, no sé por qué no la he puesto en el blog. Cállate, no hablas. Ubuntu 20.04.4 LTS, focal de la fosa, mi Mac Mini late 2012, una experiencia paso a paso. Pero bueno, que en este Mac Mini, como tengo varios equipos, tengo dos, el Limbo, el PC grande, etc., pues este Mac Mini voy a destinarlo a mayormente experimentar, ¿no? Tengo todos esos equipos, pues me puedo permitir el lujo de destinar uno a testeos, ¿no? Y en vez de hacerlo una virtual, una box, una virtual box, pues se hace en situ sobre hardware real. Así que ni corto ni perezoso me he ido a la web de Manjaro, le he quitado Ubuntu 20.04.4, focal de la fosa, y le he puesto Manjaro. Manjaro Genome, la última versión, 21.2.4. Yo creo que por aquí estará, vamos a ver, Manjaro Hello, si sale la ventanita. Aquí está, Hello, is me. Bueno, aquí la tenemos. La he instalado esta mañana, la he instalado cuatro cositas de las mías, y poco más, ¿eh? Manjaro Conos, 21.2.4, la ventana que sale de bienvenida. Y aquí tenéis, Manjaro Linus, tal y cual, Mac Mini 6.2, 1.0, 5.15.25, es el kernel que trae por defecto. Yo le he instalado el 5.16 y el 5.10 por tener varios kernel, ¿no? Siempre me gusta tener mínimo dos, ¿no? 2.3, 2.3, 2.3. Este trae por defecto, la ISO bajada esta mañana. Y bueno, Manjaro siempre renombra sus kernel, por ejemplo, en el caso del 5.15, el Linus 5.15. El 5.16, Linus 5.16. Es muy sencillo, o de la utilidad propia de Manjaro, o desde la terminal sudo pacman, guión, o menos S mayúscula, Linus 5.15. Y en el caso de que haría instalar los headers, las cabezas del kernel, que Manjaro nunca la instala por defecto, y es buena cosa. 5.15, Linus 5.15, guión, headers, ¿no? Las cabezas del kernel. 5.16, viene con ZSH. Yo estoy acostumbrado a más, me cuesta acostumbrarme a ZSH. Pues bueno, viene con la casita aquí, etcétera. Muy bonito, pero bueno. Y tal y cual, ¿no? Genome 41.4. El tema por defecto de Manjaro trae Manjaro Maya, que es una adaptación de ellos, Dark Compact. No me gusta, lo siento. No me gusta, lo he cambiado a Aguaita de Genome. Aguaita de Genome. Fedora me acostumbró a Aguaita y a Aguaita me quedé. Le he puesto Aguaita y el Papyrus, en vez de los Papyrus que trae por defecto modificados para ellos, Papyrus Maya, Dar, no sé qué. Papyrus normal y corriente, hijos y temerosos de Dios. Y mi máquina, pues una i7-3615QM, 8 núcleos, 4 físicos y 4 virtuales, una Intel HD 4000 y 16GB de RAM. No le he hecho protección swap. No le he hecho. Eso sí, me ha encantado, me ha encantado el instalador de, ya lo conocía, el de Manjaro, Calamares, pero bueno, que ellos le van retocando, etcétera, sí me ha gustado. Me ha gustado mucho cómo tienen configurado ellos el instalador. ¿Ok? Ok. Sí tengo que decir cuatro cositas, no vayáis, tengo que decir cuatro cositas sobre Manjaro. Bueno, Manjaro, el último, pues simplemente le das aquí y te lo bajas. Hay una cosita, hay una cosita que sí quiero recalcar antes de entrar en harina. Aquí tenéis también el, por ejemplo, antes de que se me olvide, que se me olviden las cosas siempre. El navegador Firefox está personalizado, supongo, por ellos, para que tome el CSD, ¿no? Como si fuera de Genome. Veis aquí, el CSD está muy bien. Yo estoy acostumbrado a mis cositas, pues ahora hay que venir aquí, ver esto. Yo creo que es personalización de ellos y aquí no. Bueno, esto sí está en el otro, pero esto es la primera vez que lo veo, me parece. Veis aquí que se integran los botoncicos con la barra superior, lo que se llama el CSD de Genome. Pues está personalizado. Por defecto no te lo pone en español, aunque hagas la instalación en español, porque ya sabes que irte a las herramientas de gestor de configuración de Manjaro. Y te vas aquí a, ¿dónde está? Te vas aquí a paquetes de idioma, ¿ok? Y aquí ya te saldrían todos los paquetes de idioma disponibles en español, en este caso, y en inglés también. Le das a instalar paquetes y ya está. Yo ya tengo instalado y ya está. Pero sería buen detalle que, si haces la instalación en español, pues que también se pusiera en español. Aunque esta herramienta es fantástica, esta herramienta es una cosa que no tiene paño. Es un bicharraco, ¿no? Que se abarroncha sobre el kernel vivo. Dicho esto, este equipo trae de Wi-Fi una broascón. Ya sabéis, las cosas de Apple son broascón, casi siempre. Pero entonces le vamos a tirar LSPCI y vamos a ver la red. Aquí creo que estaría por aquí. ¿Dónde está la red? Aquí está. La encontré. Veo poco de cerca. Veo poco de cerca. Broascón tal y cual, tal y cual. BCM 4331. ¿Ok? Esta es la Wi-Fi. La Wi-Fi que trae el Mac Mini últimos 2012. Broascón 4331. BCM 4331. Es decir, en la Live de Manjaro, solo reconoce la Wi-Fi. Reconoce la BCM 4331. Pero solamente la red 2,4 GHz. Si tenéis un router como el mío, el de Movistar, que es DualBand 2,45 GHz. Solamente reconoce la 2,4 GHz. Y además va muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Muy lenta. Extremadamente lenta la navegación. Así que hay que hacerle alguna cosita para que, además de mejorar la navegación, la rapidez de la Wi-Fi, reconozca también la red de 5 GHz. Ya hay router con Wi-Fi 6, ¿no? En mi caso simplemente tengo el de Movistar, el de 2,4 y 5 GHz. ¿Qué hay que hacer? Voy a meterle mano a esto primero, porque si no se me pasa, se me olvida. ¿Qué hay que hacer? Pues buscando, buscando. Triunfé patinando, ¿o no? Buscando, buscando en Google. Encontré el foro de manjaros, vamos a echarlo para acá. Y encontré a este muchacho, tal y cual, que tenía el mismo problema que yo, de un MacBook Pro, con la Wi-Fi Broaz con 4331, como la mía. Me leí todos los mensajes, porque yo siempre recomiendo cuando entráis a un foro de soporte, tal y cual, siempre llegar al final. Porque siempre, bueno, esto me sirvió, ahora lo otro, ahora tira para acá, ahora tira para allá, ahora sí, ahora no. Una de dos, bajas tú, tú, moño. Tiene una casa la que es grande. Bueno, pues al final bajé, bajé. Y encontré aquí la solución. Decir que esto Ubuntu no pasa, Linux Mint no pasa, Linux Mint y Ubuntu instalan los drivers BroazCon y reconoce tanto la 2.4 como la 5 GHz. Si tienes un router, dual one. Aquí no. Bueno, pues es simplemente instalar esto. Sudo Pac-Man a ese base de Devil, Hit, Linux, 5.3, guión header. Las cabezas del kernel que he dicho que manjaros no las instala por defecto. Pero aquí, como este mensaje es de agosto del año pasado, 2021, y ya trae el kernel 5.15, simplemente tenéis que cambiar, si os da el caso al trash, por el 5. Sería Linux 5.15, guión header, y luego el módulo, ¿no? El módulo del kernel, BroazCon, guión, WL, guión, DK, MS, que es lo importante. Gállate, Telegram. No quiero ahora leer nada. BroazCon, WL, DK, MS. Con las cabezas del kernel, evidentemente, en base de Devil, que serían las herramientas de compilación del sistema, y Hit. Creo que viene instalado muchas por defecto, pero le dais una orden y la vuelve a reinstalar sin problema. Eso hice yo, simplemente cambiando 5.13 por 5.15. Además, le he instalado dos kernel más, porque me gusta tener varios kernel. Le he instalado 5.16 y el 5.10. Si nos vamos a la herramienta de Manjaro, de kernel, yo lo he visto solo instalar desde la terminal, pero aquí también podéis instalarlo de manera perfectísima, ¿no? Entonces, bueno, tenéis aquí el 5.16.11 que ha sido instalado por mí. Viene por defecto esta ISO con el 5.15.25, rima incluida, y además yo le he instalado el 5.10. ¿Cómo se instalan kernel? Desde aquí puedes instalar, o si prefieres como yo, la terminal. Pues simplemente abres una terminal, sabiendo cómo renombra Manjaro, cómo renombra los kernel, pues simplemente el 5.10 sería 5.10. Pues sudo pacman menos s o guión s mayúscula, linux 5.10, en el caso del 5.10. Y luego linux 5.10 guión geader. Las cabeceras del kernel siempre es muy importante. Manjaro nunca las pone, pero yo siempre recomiendo las cabeceras del kernel. Y tú ya le darías aquí a intro, pones tu terminal, tu contraseña, taca, 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 yo siempre pongo la misma, taca, 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 y me dice, Avertencia 5.10, 5.10 geader, ya está instalador. ¿Quieres reinstalarlos? Voy a decirle que no, porque no vamos a poner aquí el cual. Pero bueno, le digo que sí. No, le digo que no. Le digo que no, y ya está. Y es simplemente así. Con el 5.16, sería 5.16 y guión linux 5.16 guión, perdón, para el kernel, sudo pacman s, linux 5.16 y para las cabeceras del kernel, linux 5.16 guión geader. ¿Ok? Así de simple y así de sencillo. Y vuelvo a repetir, antes de que me vaya a otro sitio, que siempre voy por los cerros de Úbeda, lo importante, lo dejaré también en la cajita de descripción del vídeo y luego en mi blog Samorejo Geek. Lo importante para que la broascon 4331 funcione en la banda de 5 gigaherzios y además mejore la velocidad. Hay que saber base, base de abel, hit, los header del kernel en el que te encuentres. En este caso, en esta ISO, el 5.15, 5.15 guión header y broascon WL guión DKMS, el modo del kernel. ¿Ok? Ok. Y yo qué manera. Bueno, ¿todo correcto? Pues muy bien. Por lo demás, todo funciona bien. Le he instalado mis cositas para Intel. Vamos a ver por aquí. OBS parece que está aguantando. ¿Os acordáis que en Ubuntu se me congelaba OBS y no podía grabar? He querido probar manjaro para ver si aquí pasaba lo mismo o no pasaba lo mismo. Antes de eso, bueno, os voy a enseñar aquí configuración. Ok, venga. Y para que veáis aquí perfectísimamente. El nombre de equipo Mac Mini. El nombre de equipo Mac Mini. Model de hardware Apple Mac Mini 6.2. 16GB de RAM. El procesador i7-3615-QM, ya antiguillo 2012. Ocho núcleos, cuatro físicos y cuatro hilos. O cuatro núcleos y ocho hilos. La Intel HD 4000. Es una Intel ya viejita, pero bueno, cumple para lo que yo lo quiero. Menos en Ubuntu que no aguanta OBS. Y bueno, 64B, Genome 413. Y el sistema de ventanas, el servidor gráfico, estoy en WLAN. Hay que acostumbrarse, irse acostumbrando ya a WLAN. Y veis aquí que tengo mi Wi-Fi perfectísimamente. Mi Wi-Fi que se llama IOS, que es la de 5 GHz y la de 2,4 GHz Android. Yo siempre pongo nombre distinto a la red de Wi-Fi. Y cuando viene visita, pues a la visita le doy la de 2,4 GHz, la contraseña. Y la de 5 es para mí. Así soy yo. Venga, dicho esto, ya sabemos cómo funciona la Broadcon 4331 con dual bug, 2,4 GHz, que mejore la navegación. Pues bueno, os enseño. ¿Qué quería enseñaros? Vamos a enseñaros. Voy a enseñar, mejor dicho. Imágenes. Viene por defecto así. El de este. No trae el visor de imágenes de Genome. Hay que instalarlo. Simplemente podéis instalarlo de terminal o si no sabéis exactamente cómo se llama. Pues aquí desde el maravilloso PAMAC, una herramienta que ya inventó, que sacó el manjaro hace muchísimos años. Pues aquí ponéis Genome, ¿no? O ponéis EOF. EOF Genome. Y aquí sale. Simplemente le dais aquí, instalar y tal y cual. Y una cosa tremenda. O sea, el PAMAC ha ido evolucionando. Yo creo que lo conocí en sus primeras versiones. Ha ido evolucionando a lo que veis aquí. Es una auténtica maravilla. Un auténtico bicharraco de la tecnología moderna. Que esto es el PAMAC. Bueno, desde aquí se puede instalar, desinstalar, actualizar, etcétera, etcétera, etcétera. Viene por defecto con este look. A mí me parece un feillo. ¿Para qué os voy a engañar? Aguaíta Maya Compact Dark. X Cursor Brisa. Papyrus Dark Maya y lo demás. Pues yo se lo he cambiado. No se lo he cambiado, pues simplemente nos vamos aquí a Retocas, que viene instalado por defecto. Eso es muy interesante. Viene instalado por defecto, pues yo la apariencia le he puesto Aguaíta. Cursor Aguaíta. Y los iconos Papyrus. Porque si le pongo los Papyrus Dark, con ciertas aplicaciones no se ven. Se ven blanquecinos. Y ya está. A mí me gusta. A mí me gusta así. Me he acostumbrado, como dije antes. Fedora. Fedora me he acostumbrado a... ¿Dónde está Nautilus aquí? Fedora me he acostumbrado a... Aguaíta. Aguaíta. Bueno, le he instalado mis cositas para Intel. Por ejemplo, BAPI y todo eso. Los drives para Intel para que OBS trabaje en BAPI. Además de X en G S TREAMER BAPI. Además de en X 264. Veis aquí. Ok. Venga, vamos a... Veis aquí, por ejemplo, Intel. Pues todo cuando yo pongo BAPI y tal y cual en el PAMAC. Pues me dice, ¿Esta dependencia es recomendada? Pim, pim, pim. Sí, sí. BAPI. Manjarobapi. Es decir, instalase G S TREAMER-BAPI. También manjarobapi. Que ellos aglutinan todos los paquetitos que hacen falta. Y por dependencias instalan las demás dependencias necesarias. Hay alguna suite ofimática. Creo que es OnlyOffice. Que no me gusta. Que esa acabaré quitándola. Porque yo no uso ninguna. Pero si no la voy a usar, la voy a quitar. Luego, aquí hay más cositas he instalado. He instalado OBS Studio, repositorios. Viene casi casi actualizado. Hace otro día han soltado la versión 27.2.2. Y está la 27.2.1. Es decir, que está prácticamente al día. Falta nada. También he instalado esto para tener la opción de cámara virtual en OBS. Los de KMS, de V, los loopback, para arriba, para abajo. Nombrecito le pone a esta gente. Madre mía. Esto ya lo puedo cerrar, ¿no? Sí, lo puedo cerrar. Venga. ¿Qué más? Le he instalado también. Vamos a ver por aquí. Veis aquí. Hice una captura para que veáis que desde el PAMAC también se pueden instalar los kernel. Simplemente ponéis Linux 16. En el caso de instalar Linux 16, pues Linux 16 y Linux 16-header también desde la terminal o desde el gestor de paquetes PAMAC, desde la propia tienda de software de la gente de Manjaro. ¿Qué más he instalado? Ya está, ¿no? Yo creo que no. Ah, sí. Aquí veis una captura, una fotografía, conocer a mí, que le hice con el teléfono móvil. Pues le hice del arranque de Manjaro. Yo soy del arranque tradicional. No me gusta la animación flash, tan, 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 veis. Se pone por orden de mayor a menor. kernel 516. kernel 515. Es decir, más el fallback, tal o igual. 516 instalado por mí. 515 que viene por defecto. 515-25. 515 y el 510, 510-102, perdón, que es el que también he instalado por mí. ¿Cómo se hace para que al inicio en el group de Manjaro se vea así? Y no se vea una animación splash y no sabe lo que tienes en los hocicos. Pues eso es algo que tengo ya, que tengo yo ya hace muchísimo tiempo en mi blog samorejoguif.com. Es un blog que os recomiendo. Una cosa que da, una cosa que me pierdo en esta configuración de Firefox, me pierdo. Una cosa que se, que da un bicharraco de blog, ¿no? Pues simplemente pones aquí group y ya está. Pones group, ok. Pones group y os vais a donde dice devolver a Linux el bonito group de antaño, blanco sobre negro y demás extras. Yo siempre voy a mi blog porque lo tengo aquí puesto. Y aquí está puesto para apt, para Distorsapt, Ubuntu y compañía, y para Antargos, que también pues sirve para Manjaro. Además, pues Manjaro le agrega un fondo de pantalla, como habéis visto, muy bonito, iconos y muy bonitos. Pues simplemente yo uso, hace mucho tiempo, se puede usar Nano, se puede usar otro editor de textos. Yo uso Geani, en GTK va muy bien, no te da errores. Pues editamos el group, que se encuentra en ETC Default Group. Luego pues le agregamos cuatro cositas, ¿no? Pues le agregamos, por ejemplo, la opción sabes que ya viene por defecto y la opción que sabes default true, para que inicie con el último kernel que tú has iniciado en el próximo reinicio. Y para que deshabilite el submenú, que sí lo deshabilite, para que te salgan todas las listas de los kernels, porque hay distros que te ponen simplemente un menú y el submenú no te lo muestra, con las demás estas y tal y cual, y luego Manjaro se puede actualizar el group como Debian y compañía, o Ubuntu y compañía, sudo Udeb Group. Se puede usar la opción de Arch, pero también se puede usar la opción de Debian, sudo Udeb Group. Bueno, os voy a enseñar, ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar, yo ya la he retocado, ¿ok? Pues simplemente abriríamos una terminal, si la encuentro, ¿dónde estás terminal? ¿Dónde estás terminal? Sudo Geani, que es el editor de textos, vamos a poner mi contraseña, taca, 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 taca. Venga, vamos a... aquí tenemos el editor de textos Geani, ciérrate. Y bueno, esto viene por defecto en Group Default, Sabet, que es para que recuerde el último con el que ha entrado y el siguiente reinicio vuelves a entrar. El Group Time Out viene en 5 segundos, yo lo he puesto en 15, yo siempre lo pongo en 15, ojo cuidado. Esto ya da gusto. Aquí donde pone Type Group Time Out Style Hide-in, que lo esconda, lo comento, veis que le he puesto una almadilla delante. No sé cómo la gente hace para acercar el zoom, yo no lo sé, si alguien lo sabe que me lo diga. El tutorial es para acercar, si se hace ahora o si se hace luego en edición, no lo sé. Esto lo comento, para que no esconda. Bueno, esto aquí delante, en la línea, esto es muy peligroso, ojo cuidado, simplemente no toques y no sabes. Dónde pone cmdline Linux Default. Aquí viene Kiet Splash. Voy a escribirlo en un editor de textos, no lo quiero escribir aquí. Bueno, voy a escribirlo aquí también, ya está. Vamos al peligro, ¿no? Kiet Splash, para que te salga la animación y para que no te salga nada. Hay gente que le quita simplemente el splash y deja el Kiet, o hay gente que le quita el Kiet y deja el splash. Yo le quito ambos, en todas las distros, en todas, para que me salga el group como he enseñado antes en la fotografía, cuando se era mía. Entonces, yo le quito de la línea, bueno, esto estaba aquí pegado a las comillas, ojo cuidado, vamos a dejarlo como estaba. Esto viene así por defecto. Yo le quito el Kiet y el splash. Hago así, taca, 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 taca. Quitado, ¿ok? Le dejo lo demás, ahí no tocamos, no tocamos. Y luego, pues, GrootSabeDefaultTrue, que es para la opción para que recuerde. Creo que viene descomentada por defecto, la dejamos descomentada. Y GrootDisable es un menú que está en mi tutorial, pero como aquí ya viene puesto, no hay que ponerlo, viene comentado, le quitamos la almohadilla de delante. Y una vez que tengamos los cambios hechos, el Kiet, el splash y estas dos líneas libres sin almohadilla de delante, para que le den, simplemente tenemos que guardar cambios. El iconito del texto, de la disquetera, guardar archivo actual, que no se nos olvide. Vemos que está en rojo que te cojo, para decirnos que hemos hecho cambios, ¿no? Pues simplemente guardamos cambios, guardamos cambios, y ya podemos cerrar. Y una vez que hayamos guardado los cambios, para que los cambios se guarden de verdad, surta en efecto, tenemos que irnos a terminal. Y como dije antes, sudo Udate Udate Group. ¿Ok? Le tiramos un sudo de group y ya, pues él te reconoce todos los kernel y te los ordena y para arriba y para abajo. Todo está en mi tutorial. Lo dejaré también en la cajita de descripción. Dejaré todo el tema. Los group van cambiando. En el paso del tiempo, algunas listas lo ponen diferentes, como Fedora, como OpenSUSE, etc. Pero manjaros lo deja así, como lo habéis visto. ¿Qué más cositas quería deciros? Pues nada, el funcionamiento es correcto. No se calienta el Mac Mini. No ha saltado el ventilador. Está muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Con Ubuntu hubo un momento en que sí. Y por lo demás, nada más, recordar esto, la Broadcom, para que reconozca la Wi-Fi también, la banda de 5 GHz. Si tenéis una tarjeta compatible, evidentemente, en este caso la Broadcom 4331. Y tenéis un router dual-band, 2,4 y 5 GHz, para que lo reconozca, evidentemente. Todo esto, sobre todo los headers del kernel en el que te encuentras, 515 en este caso. Y Broadcom, guión W, guión DKMS, modo del kernel, que lo tiene que compilar. También el Pac-Man va muy lento. Manjaros, por defecto, te pone 20.000 mirrors de software. Yo me voy a su wiki. Yo me voy a su wiki. A wiki Manjaros. Cuando instale, si están en los accesos directos. Si no, ponéis en Google o en DataGo o en cualquier otro que sea de vuestra preferencia. Manjaros wiki. Yo la dejo sin inglés. Me voy a Pac-Man. Me voy a Pac-Man. Me voy a Pac-Man Mirrors. Pac-Man Mirrors. Y aquí he usado... Me pone Mirrors de China, de India, no sé qué. Va muy lento todo. Entonces he usado lo de mi continente. Normalmente Europa, Austria, Alemania. Yo uso esto. Podéis, por ejemplo, por continente. Podéis, por ejemplo, solamente por tu país. Por los cinco más rápidos. Pero a mí me puso... Yo hice primero esto. Me puso de China también. Y entonces digo, voy a elegir lo que siempre hago. Lo de Alemania. Lo de Austria. Lo de esto. Que ya se me ha perdido. ¿Dónde está? Aquí está. Customize Mirror Paul by Country. Por países. Yo he usado esto. Sudo Pac-Man Mirrors. Country, Germany, France, Austria. ¿Ok? Que son países potentes, ¿no? Que tienen un espejo. Eso es bueno. Una cosa tremenda. Que da un bicharraco. Que se abronchan sobre los servidores. Y eso es lo que yo he usado. Simplemente copiáis aquí. Copiáis. Y pegáis en una terminal. Pegáis en la terminal. Pegar. Simplemente aquí le dais a intro. Y ya está. Y todo. Bueno, vamos a darle ya que estamos aquí. Venga, vamos a darle ya que estamos aquí. Y vemos el proceso aquí en directo, en vivo y en directo. Que me le dieron. Hola, soy Emilio Horacón. Y ustedes no lo son. ¿Os acordáis? Los más viejos lugares aquí de España. Bueno, ahí vais Francia, Alemania, Austria. Como tengo ya pues mis cositas. Y aquí pues yo ya me bajo. Me bajo una cosa que da susto. Es decir, de velocidad. Según mi velocidad. Y de mi contratada. De mi operador. Y según lo que por Wi-Fi. Ya sabemos que por Wi-Fi no es lo mismo que por cable. Es decir, que... Y el estado de los servidores. Aunque sea de Austria, Alemania y Francia. El estado de los servidores en ese momento. Que a lo mejor el servidor está en la mejilla. Es decir, que influyen muchas cosas. La hora del día. La hora de la noche. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás. Me va muy bien manjaro. Muy bien manjaro. Muy tranquila. Con mi brascon ya arreglado todo. Entonces, aplicaciones por defecto. Vamos a ver. Rápidamente. Bueno, pues lo que trae aquí. Es decir, accesorios. Para arriba, para abajo. Trae muchas cosas. Si tú instalas en vez de la versión mínima. La versión normal. Trae muchas cosas. Que puedes quitar las que nos quieras. Yo atraco. Tal y cual. Audacious se lo he puesto yo, por ejemplo. Clementine se lo he puesto yo. Diadif lo he puesto yo. De AUR. Uso Yai. Sudo Pacman-S Yai. Y luego ya, pues, esta de AUR. O desde, para más, podéis también activar la opción de AUR. Yo prefiero por terminal. Geani. Hambrace lo he puesto yo. Ofi. Esto no, eso. Ofi. Esto acabaré quitándoselo. Es decir, es muy sencillo quitárselo. Yo, es que no uso ninguna suya ofimática. No es porque, es decir, no uso ninguna. Ninguna en ningún momento. Tal y cual. Yo con el GEDID voy que vuelo. Y yo creo que ya prácticamente estaríamos, ¿no? Que he dicho, quita esto, lo otro. Y yo creo que no me dejo nada atrás. Me parece que no me dejo nada atrás. Me parece. Nada más. Así se comporta Manjaro. Manjaro. Ah, sí. Las extensiones. Extensiones traen unas cuantas. Traen unas cuantas. Vamos a ver. También trae la utilidad de extensiones. ¿Ok? Yo ya me he entrado en Genome Cell Extension en la página web y he actualizado algunas. Pero acabaré quitando las que no use. Ahora están deshabilitadas. Trae AVP indicator para los iconos aquí. Se actualiza. Entráis en la web de Genome Cell Extension. Se actualiza. Le dais a actualizar en el navegador y ya está. Aplicación de menú se la he instalado yo. No viene por defecto. Que serían estas. Nunca la uso. Pero es que me gusta cómo queda aquí. Yo cuando voy a abrir una aplicación o así y ya está. Pero me gusta cómo queda aquí. Ya está. Esta la deshabilito. Blur My Cell. La he instalado pero la he deshabilitado. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque cuando tengo activado Blur My Cell si uso un fondo de pantalla clarito, el DAS, que como tiene DAS todo activado, se ve cortado, se ve raro. Entonces, pues se la he desactivado por eso. The Stock Icons. Desactivado. Sí, para la escala de escritorio. Yo no quiero quedar en el escritorio. Genome 4 Improviaments. Viene activado por defecto. Se la he dejado. Es para que, ya sabes, la miniatura sea más grande. Si te ponga el fondo de pantalla y te ves aquí, etc. Que esto lo expliqué ya en un vídeo hace bastante tiempo. Todo esto en materia. O sea, viene desactivado, desactivado. Places Status Indicator. Es decir, lugares. Se lo he activado yo. Creo que viene instalado pero viene desactivado por defecto. Se lo he activado yo. Removable Drive Menu. Creo recordar que viene desactivado. Y yo se lo he activado. Que es esto cuando instala un pendrive o cualquier cosita para desde ese menú expulsarlo. Todo esto lo he dejado desactivado. UserThemes lo instabe pero no muestro y lo he activado. DAS todo lo que viene activado. Por defecto. Es aquí la configuración. Inferior, izquierda, derecha, etc. Bien activado por defecto. Se lo he dejado. Lo voy a dejar unos días. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. El Pamac Udike Indicator. No me hace falta decir para que me indique si hay actualizaciones. Pero lo he dejado. Por defecto. X11 Gestures. Los gestos para X11. Bien activado por defecto. Lo he dejado pero realmente no lo uso. Porque yo realmente no estoy en un PC de escritorio. Lo desactivaré. De hecho voy a desactivarlo ahora. Ya está. Desactivado. Y ya está. ¿Qué más? Pues nada más. Esto sería Manjaro. Manjaro. ¿Qué versión de Manjaro era? No recuerdo. Conos. Era Conos. Manjaro Conos. Manjaro Conos. No me acuerdo de Manjaro. 21.2.4. Manjaro Conos. Lo de Pac-Man. Sí. Lo considero importante. Además le echáis un vistazo a la wiki por completo. Por si hay más cosillas que os interesen. Pero yo sí me gusta ponerle los mirror. Aquí estamos en España. En mi caso pues Alemania, Francia, Austria. Que están más cercanos que China. Que Brasil. Que Filipinas. Y no sé dónde. Y nada más. La tarjeta BroadsCon. Y en mi caso el group. El group pues para ponerlo como antaño. Que está en mi blog. Pues para que se vea. Que se vea el bonito group de antaño. Que a mí lo que me gusta es eso. Pues poder elegir. Poder elegir con el kernel con qué arrancar. Ya os digo. Viene con el 5.15.25 por defecto. Yo le he instalado 5.16 por mi cuenta. Y le he instalado 5 días por mi cuenta. Pero si no queréis aislar más de un kernel. Lo dejáis simplemente así. Y ya está. Va muy bien. Manjaro está en el Mac Mini 2012. Muy correcto. No se calienta. No hace ruido el ventilador. Todo correcto. No le he encontrado ninguna pega. Más que la BroadsCon. La tarjeta Wi-Fi. Hay que hacer ese pasito. Y quizás. Que bueno. Que si haces la instalación en español. Pues en vez de luego irte a la herramienta Manjaro. A instalar los paquetes faltantes de tu idioma. Pues que se debería instalar por defecto. Por lo demás. Pues. Vamos a poner OBS aquí. En el de este número uno. Y ya está. Por lo demás. Pues bueno. Yo creo. Fijaros. Hasta la CPU. Hombre. Un 34. Yo creo que está. Vamos a tirarle ya. Vamos a tirarle ya que estamos aquí. Un Btop. Que también lo he instalado yo. Lo he instalado bien en repositorios. No hay que hacer filigranas. Simplemente. Hay que instalarlo de aquí. Y ya está. Y bueno. Pues esta sería mi experiencia de Manjaro última con Genome. Carnel 515. En el Mac Mini Lite 2012. BroadsCon 43.31. Hay que hacer ese pasito. Y por lo demás. Va muy fluida. Y veis que OBS aguanta. Y no se me congela. Como en Ubuntu. 20.04.4 LTS. Focal de la fosa. Aquí OBS está aguantando. Así que. En ese sentido. Para esta distro. Le está viniendo mucho mejor Manjaro. Que Ubuntu. Y va a instalar Linux Mint. Al final puse Manjaro. El último paso. No sé. Yo Manjaro. Sabéis que. Mi historia con Manjaro es larguísima. Empecé con ella en la primera versión. Hace ya 20 años por lo menos. Y la he ido siguiendo todos estos años. Así que venga. Saludaría. Nos vemos en otro vídeo. Espero que os sirva. Y que bueno. Por aquí seguimos. Como siempre. Hablando de Geniolinos. Y software libre también. Y de tecnología en general. Pues ya sabéis que. Esamorejo Geek. Batiburrillo digital. Aunque siempre he cogido. Siempre he cogido para Geniolinos. Venga. Chao.